Bienvenidos a este nuevo programa de Podcalizando, una semana más llegando a sus hogares, llegando a cada rincón, llegando a su carro, a su televisión, a su radio, en cualquier lugar si nos está viendo desde su teléfono, por YouTube, por nuestras redes sociales, en Facebook, qué bueno que estamos llegando, qué bueno que estamos ahí para que juntos hagamos Viral a Jesús. Por aquí Jafet, influenciando que te habla, y mira, de verdad que me siento sumamente agradecido, estamos bien, bien, bien bendecidos de que ustedes estén con nosotros, de que nos sintonicen semana tras semana, así que, qué alegría que estén con nosotros. Y hoy, regresa a nuestro estudio, hoy nos lucimos con la presencia de la caguinha más famosa de todo, Puerto Rico, Alondra Baez. Escucha para allá, hola, un saludito, un abrazo fraterno a todos aquellos que nos escuchan, siempre agradecidos por todo su apoyo, por esta comunidad que hemos formado. Un saludito especial a toda esa gente de Católica Springfield en Massachusetts, a nuestra gente de Radio Paz, y a todos aquellos hermanos de Latinoamérica que hemos estado leyendo sus comentarios, que están pendientes a todo nuestro contenido de Influenzando. Un saludo y un abrazo fraterno a todos ustedes. Jafet, gracias por tenerme aquí otra semana más, un nuevo podcast. Para que tú veas, regresamos porque la gente nos pide, y hablando de que nos piden, la favorita del pueblo, la Rookie of the Year, Jamal. Hola, 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 aquí Jamal, saludito, fraterno también igualmente, estoy muy encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, así que hay que hablar refinadamente, porque yo los veo ahí bien calmados, bien agradecidos, pues, ok, pues. Estamos bien fríos, ¿verdad? ¿Cómo quedan? Buenas tardes, buenos días. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora de que estén escuchando este podcast. Mira, pero qué bueno que estás aquí. Oye, apodados por el pueblo como los favoritos, ya la gente nos dice, los de Radio Pai, los de Católicas, que es Príncipe, ustedes son los favoritos, así que con mucha alegría recibimos el nombre, nos sentimos bien felices de que en la calle nos digan con mascarilla, nos dicen que la mascarilla, ay, ustedes se escuchan por su voz, que son los del radio. Así que, qué bueno. ¿Tú eres la nena de polka? Sí, sí. Pues mira, vamos a entrar ahora en este tema que hoy vamos a estar hablando de los premios Influenzando. La gente muchas veces ya ha visto en nuestras redes sociales sobre los premios Influenzando que se van a estar llevando a cabo en este 2020, repetimos con la segunda edición. Pero hoy vamos a estar contestando quizás esas preguntas frecuentes que nos pueden decir en la calle, como que qué son los premios Influenzando, a quién puedo nominar, qué es eso de nominar, entre otras cosas. Así que hoy vamos a estar aclarando dudas. Alondra, ¿qué dudas como que tú siempre escuchas por ahí? La fe, pero antes de las dudas, cuéntale a todo el pueblo de Puerto Rico que está ansioso a saber qué son los premios Influenzando. Y de una vez a esta servidora que está aquí presente, que yo he escuchado de los premios Influenzando, pero tampoco como que no he estado en esa vaina. Vea, yo por eso, por eso que ustedes están en este equipo, porque yo necesito que ustedes me digan la pregunta cuando es, imagínate tú. Bueno, pues les cuento, les cuento a la gente que nos está escuchando y a ustedes, a Yama, que pregunta también, los premios Influenzando, ¿qué son? Pues bueno, estos buscan reconocer a las personas, instituciones, grupos que han ejercido una contribución notable al servicio de la evangelización desde distintos ambientes dentro de nuestra iglesia aquí en Puerto Rico. Y cuando hablamos de instituciones, de grupos, hablamos de las pastorales juveniles, también están los grupos de misiones. Estos grupos que definitivamente hacen una labor extraordinaria y lo hacen con el amor para Dios, con tantas ganas. Y yo sé, nosotros sentimos que en verdad a veces hace falta que le digamos gracias a algunas personas. Dice Eric que hoy no está con nosotros, pero aquí en la marca un dulce. Aquí en la marca que alguien le diga como que gracias por lo que está haciendo. Entonces, los premios dentro de su misión está eso, el poder agradecerle a las personas por lo que hacen, por lo que hacen por su comunidad, por lo que hacen para nuestra iglesia aquí en Puerto Rico. Entre tantas y tantas cosas que seguramente ellos hacen y que quizás a veces no sabemos que lo hacen porque eso es otro. Fíjate, ya fe, es bien importante, ¿verdad? Y es un discurso que llevamos diciendo cuando hablar de los premios se trata y es que esto simplemente es un mérito que a nosotros nos nace, ¿verdad? Como que se le otorgue a esas personas que ustedes mismos entienden que debe ser reconocido. Es como decir, como esa estrellita, ese sticker que te ponían en Kindle cuando tú te portabas bien o cuando tú hacías algo y eso que hacía, pues te motivaba a seguir haciéndolo. Y de hecho motivaba a otras personas, a otros niños, si tú te ganaste la estrellita, ah, pues yo me la quiero ganar. Y de eso se trata como que, de eso se trata los premios. Yo entiendo que el hecho de, cuando decimos que estamos premiando a una persona realmente, ¿verdad? Un agradecimiento por esa labor de evangelización que hacen no es verdad como para gloriarnos, como decir, ah, yo soy el mejor repartidor de boletín de las parroquias de Puerto Rico. No es, ese no es el propósito. El propósito es decir, mira, como yo, que me dieron estas gracias por hacer esto que me sale de mi corazón, ¿verdad? De la bondad de lo que he aprendido del ejemplo de Jesús. Motivar a otras personas, porque sé que hay muchas personas que siempre dicen como que, ay, pero yo no lo hago para ningún premio y qué sé yo. Pero de eso es que se trata, de motivar a otras personas y atraerlas a que hagan lo mismo que usted hace o otras tareas dentro de la evangelización que son necesarias. Y antes, a mí me parece súper interesante el concepto de premios influenciando en el sentido de que sí, es cierto que no, las cosas que uno debe hacer no debe ser como que glorificadas, como que guau, aplaudidas. Porque obviamente, a fin de cuentas, es un servicio que uno está dando y más si uno lo hace desinteresado. Pero literalmente, pues nosotros somos humanos y el hecho de que nos digan gracias es como que, guau, mi trabajo está dando frutos de cierta forma. Y qué mejor plataforma o una de las mejores plataformas de agradecer a medio de este premio influenciando. De verdad, me parece una buena invitación para todas esas personas que nos están escuchando a servir y toda la cuestión. Yo entiendo que eso edifica y construye, aparte que mediante los premios, algo bien fabuloso, que me gustó muchísimo del año pasado, otras personas pudimos conocer proyectos de todo Puerto Rico, de otras diócesis que quizás sin los premios yo jamás hubiese conocido. Esos ministerios de danza del otro lado de la isla, esas pastorales juveniles de otras, de otros pueblos de Puerto Rico. Así que también los premios se convierten como en un espacio, en un espacio de confraternización, de compartir ideas, como un networking event, de compartir proyectos. Y mira, nosotros estamos haciendo lo mismo, qué tal si hacemos un evento, ¿verdad? Tenemos la categoría de influencers, por ejemplo, se encuentran dos influencers en el evento o ven que están nominados y dicen, mira, vamos a hacer algo juntos, un evento. Así que son muchas, muchas las razones por las cuales estos premios son de bendición. O sea, no es simplemente que te vas a llevar un galardón, esa no es la razón y por eso no lo hacemos. Así que es crear, mejor dicho, continuar expandiendo esta comunidad que ya hemos creado. Siendo una sola iglesia, realmente. Así mismo. Algo que mencionaba Yanma es que ese aspecto de que te digan gracias, pero somos humanos y tenemos que ser bien realistas. Hay momentos que por más que nosotros amemos y sabemos que lo que estamos haciendo es para el Señor, pero hay momentos que nos podemos quizás como que desmotivar un poco. No porque sentamos que lo que estamos haciendo no aporta, sino porque a veces nos cansamos y es normal cansarse el momento. Entonces, yo creo que esto es como, estás cansado, pues mira, se vale, estamos cansados todos, pero qué bueno que lo estás haciendo y qué bueno que te estás cansando por eso. Porque, pues, yo creo que no hay mejor manera de cansancio que cansarse sirviendo a los demás. Es la mejor manera de cansarte. Y los premios Influenciando, de alguna manera u otra, pues, quieren que a esas personas que sienten y saben que lo que están haciendo está bien porque es para el Señor, pues, vean una plataforma donde otras personas lo hacen. Como cuando vamos a una jornada mundial de la juventud, que vemos a otros jóvenes católicos allí y decimos, mira, somos un montón. Somos muchos los jóvenes católicos. Pues, los premios Influenciando nos lleva a que, qué bueno, somos muchos los ministerios de música. Somos muchos los influencers. Somos muchos los asesores de pastorales juveniles. Entonces, ese somos muchos nos lleva a que podemos hacer un cambio. Podemos seguir haciendo cambios en nuestra sociedad e impulsando para lo que tanto amelamos y lo que tanto soñamos, que es una sociedad más justa, con más amor, una iglesia que se siga levantando dentro de, porque la realidad es que hoy vivimos tiempos complicados, pero nosotros seguimos de pie. La iglesia sigue de pie. De eso mismo quería comentar que esta edición, segunda edición de premios Influenciando, yo entiendo que va a ser una sumamente especial, porque este año ha sido tan difícil. Premio Edición Pandémica. Que yo entiendo que darle las gracias a esas personas que marcaron tu pandemia, tu cuarentena, esa pastoral juvenil que dio la milla extra, que hicieron encuentros por Zoom, por WhatsApp, por Skype, que se mantuvo activa para, a pesar de todas estas circunstancias, a ese catequista que dio catecismo por videollamada o que dio catecismo por Zoom, a ese coordinador que llamó a todos sus jóvenes, mira, ¿estás bien?, ¿cómo te sentiste?, a ese ministerio de danza que hicieron, que vi muchos durante, ¿verdad?, cuando estábamos en cuarentena, que hicieron diferentes, interpretaron diferentes canciones mediante su danza e hicieron muchos videos para, ¿cómo es?, alivianar la situación utilizando, ¿verdad?, las redes sociales. Así que estos premios yo entiendo que llevan como otra capa adicional a lo que estábamos hablando porque traen consigo quizás todo ese esfuerzo evangelizador que se ha trabajado durante este año que ha sido tan complicado, ¿verdad?, y complicado a nivel humano, ¿verdad?, a nivel de salud, pero a nivel espiritual también porque nos ha puesto otros retos que no habíamos contemplado. Así que yo entiendo que va a ser sumamente especial, particularmente por eso. Y quería añadir, traer a aquellas personas que están nominando o que tienen pensado votar, ¿verdad?, que ese pensamiento sea el que ustedes traigan consigo cuando ustedes vayan a nominar o vayan a votar por una persona. ¿Qué persona te impactó durante este año? ¿Qué catequista tuviste que dio esa milla extra? ¿Qué pastoral juvenil tuviste que, wow, se movieron durante la pandemia, hicieron muchísimas cosas? ¿Qué evento virtual que eso, ¿verdad?, vamos a estar hablando ahorita, pero se puede referir, por ejemplo, a un Facebook Live o a Instagram Live y todas esas cosas. ¿Qué Facebook Live de verdad que a ti te llenó ese concierto que de verdad tú dijiste, aquí yo recargué mi fuerza. Así que esto de la pandemia, dentro de una situación difícil, vamos a verle lo positivo y yo entiendo que los premios están perfectos para hacer esta dinámica. Yo entiendo que estos premios, perdóname, ya esperé. Es que yo entiendo que estos premios, de alguna forma, aunque yo sé que es la segunda edición, ¿verdad?, va a ser de una forma significativa y muy especial por lo que acaba de mencionar Londra, de que obviamente estamos viviendo por unos tiempos difíciles, pandémicas, que si hay que hacer las cosas pues de forma virtual y eso de forma cansa. Yo creo que cansa más estar en la parte virtual que estando presencial. Así que como yo le estaba diciendo a un grupo de jóvenes, que yo les decía, ustedes que están aquí tratando de subsistir y tratando de seguir semana tras semana, tratando de llevar y contactar con esos jóvenes que aunque no los están viendo presencialmente y tienen ese tacto que hay que tener con ellos, que se están tratando de instruirse dentro de la fe católica, ustedes están siendo, o sea, ustedes están haciendo un buen trabajo, porque en el trabajo difícil donde uno se hace valer, en el trabajo difícil, en el momento difícil donde uno se hace, pues, grande dentro de su pequeñez, porque cualquiera puede liderar un grupo de jóvenes, pero ante estas complicaciones, ante una pandemia, déjame, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a quitar o le vas a meter mano al asunto? Así que yo quiero agradecer inclusive a los coordinadores de todas las pastorales jóvenes que nos estén escuchando, de verdad que se les agradece, y esto, porque de verdad que es una labor que aunque tal vez no mucho lo estén reconociendo, es una buena forma de decir gracias a ustedes porque están llevando o están dando esperanza a otros jóvenes, y no solamente en las pastorales, sino en otros proyectos evangelizados, que también se les da ese agradecimiento. Pero hablando sobre esto, pues, ya que están hablando de que si me describe danza, que si otro, ¿cómo es eso? Como que ustedes catalogan, ustedes dividen los premios, aquí ustedes me dan los premios, porque es que, como dije, yo no he participado de los premios, yo estoy media perdida. Ok, vamos por parte. Hay unas categorías, ¿verdad? Y tengo aquí rapidito las categorías, asesor, catequista, canción, coordinador de pastoral juvenil, evento virtual, que esos son los live, ministerio de música, pastoral juvenil, ministerio de danza, influencer, ministerio de misión, monaguillo, sacerdote, diácono y religioso, esos van a ser reconocimientos especiales, y youtuber católico del año. Todas estas categorías, ¿verdad?, fueron sometidas por el mismo público, la gente nos escribieron acerca de qué ellos querían ver, y obviamente tomamos unas del año anterior, y las traemos nuevamente, porque sabemos que en esa área hay mucha gente trabajando, y esas son las 15 categorías, y el proceso es el siguiente, usted va a influenzando.com, y le va a dar clic ahí, a donde dice nominaciones premio influenzando 2020, y usted elige, ¿verdad?, a la persona que usted desea nominar, y para qué categoría, y nos cuenta por qué usted está nominando a esa persona, como hablábamos ahorita, queremos gente que haya impactado su vida de alguna manera u otra, o la de su parroquia, a veces vemos ese líder, esa catequista que da la milla extra en la parroquia, usted puede nominar a esa catequista, a esa persona, a ese ministerio de música, que usted sabe que, guau, en la pandemia ellos estuvieron haciendo conciertos virtuales, y todas estas cosas, así que, usted puede nominar a toda la parroquia, si usted quiere, en todas las categorías, es posible, es posible, así que, básicamente, ese es el proceso inicial, ¿verdad?, el proceso de nominar. Algo bien peculiar que quería traer, Alondra, cuando hablabas de nominar a toda la parroquia, es que la realidad es que cada persona en nuestras parroquias, hacen algo importante, cada cual, desde el que abre las ventanas, hasta el que pasa los boletines, el que lee, el ministerio de música, todos hacen algo valioso, pero dentro de este proceso, la gente puede nominar, y tiene que escribir por qué los nomina, que eso es lo que nos enriquece a todos, el conocer los testimonios, de por qué las personas los nominan, es como que, hemos leído cosas como que, pues esta persona, a pesar de una enfermedad, pues siguió haciéndose adelante, este otro grupo, a pesar de todos los tropiezos, como comentaba Yanma, los tropiezos que tuvieron por el COVID, pues siguieron reuniéndose ininterrumpidamente por Zoom, o por otras plataformas, esos testimonios son los que nos dejan saber a nosotros, y nos llenan de esperanza también, porque al final del día, esto es como una retroalimentación, en el aspecto de que nosotros podemos conocerles a ustedes, porque los conocemos, otros ministerios que no conocíamos, y viceversa, es como que también sabemos lo que ustedes hacen, el por qué lo hacen, y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas dentro de los Premios Influenzando, el poder leer estos testimonios de personas que nominan a otros, porque eso es otro asunto, no sería lógico que tú te nominaras a ti mismo, entonces, es como que... Yafez Marrero, nomina a Yafez Marrero. Ajá, es como que... Ahí nos tiramos testimonios. Influenzas de daño. Influenzas de daño. Ajá, imagínate. O el deporte. Sí, sí, no, no sería, no estaríamos dando cuenta testimonios. No, no es ético, no. Claro, no es ético y no es una manera de actuar de un cristiano o una cristiana, es como que tú no seas trampa, así. Y ahí caemos en el punto de gloriarnos nosotros mismos, es como que tú mismo te estás gloriando de ético, porque eso no es el punto tampoco. Pero yo entiendo que estos testimonios nos sirven, ¿verdad? Como estaba hablando a nosotros mismos, de motivación, de nosotros, de, mira, esta gente, a pesar de la pandemia, siguieron haciendo, se siguieron reuniendo, siguieron haciendo su labor evangelizadora, pues nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a crecer espiritualmente. Y otra cosa adicional es que yo recuerdo de los premios del año pasado, nos sirvió porque conocimos, por ejemplo, ministerios de danza que en otras actividades, pues mira, hay unos ministerios allí de danza, déjame chequear la lista, y se contactaban esa gente, y se hacía como ese networking, esa red de, y esa comunidad se seguía expandiendo, y compartimos, ¿verdad?, compartimos en comunidad, en fraternidad, y para mí eso fue sumamente interesante, conocer ministerios de música que no conocía, conocer ministerios de danza, conocer ese catequista que, mira, los catequistas después uno lo puede invitar a otra pastoral juvenil para que den un tema, así que tiene mucha, como decía ahorita, tiene muchas ramificaciones este evento que son de mucha productividad, mucha productividad. Sí, y algo que, que verdad no, los premios influencers van a hacer en diciembre, todavía no podemos dar fecha, tienen que estar pendientes en nuestras redes sociales. ¿Cómo tú sumas eso así? Tú no me dijiste. Bueno, hay que sumar, hay que sumar porque la gente nos está escuchando, las que nos escuchan están ahí como que, bueno, pero ¿cuándo es esto? que es como esto, pues mira, van a hacer en diciembre, es lo que le podemos decir por ahora, pero queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales para que estén al tanto, y de igual manera, la gente que nos está escuchando, pueden nominar en las distintas categorías, en www.influenzando.com. Alondra se lo explicó ahorita, pero nuevamente se lo recuerdo, si usted acaba de sintonizar, va a www.influenzando.com. Algo bien peculiar, Alondra y Janma, que este año añadimos tres categorías, y es una que iba por la línea que comentaba Janma ahorita, es como que ahora es la pandemia, ¿qué tú vas a hacer? Como que si tú produces contenido, tú produces eventos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hemos visto como nos hemos movido a las redes sociales, y ahí hacemos eventos. Entonces una categoría que añadimos este año, es la de evento virtual del año, ese evento virtual del año que usted le marcó. Yo creo que han habido tantas y tantas actividades, que yo he chequeado así por encima de las nominaciones, y créame, faltan todavía como millones, yo creo que hay falta como un millón más, de otros eventos, porque están en un montón. Es que en esta categoría, pueden caer tanto Facebook Live, yo vi tantos Facebook Live, que se treparon en views, y que fueron de bendición, o sea, yo me sentía en una noche de adoración y alabanza, viendo un Facebook Live, con el celular así y yo ahí cantando. O sea, caen tantos eventos. Usted puede nominar para evento virtual del año, esos conciertos que le marcaron, esa oración que le llegó. Bueno, hay demasiados eventos que, que brutal, que realmente fueron de bendición cuando estábamos en cuarentena. Así que. Yo sé que el de Tommy Torres estuvo brutal, pero esto no cae aquí, esto no cae aquí. Yo lo sé, yo lo sé, yo soy fan de Tommy Torres. Sí, sí, no nominen ese. No, no nominen ese. No. Pero estoy de acuerdo, estuvo muy bueno. Eso es un duro muy bueno. Esos no son los que estamos buscando. Sí, sí, pero eso estuvo muy bueno. Y hablando de eso, de Tommy Torres, pero que algo, algo muy especial, que nosotros tenemos como enfoque dentro de, es que los nominados tienen que ser de Puerto Rico y tienen que vivir en Puerto Rico, porque quizás usted pensara en algún hermano, en canción del año, que es una categoría nueva también. Usted dice, bueno, a mí me gustó la canción nueva de Atenas, o me gustó la canción nueva de John Carlos, o la de Río Squad, que estuvieron con nosotros el año pasado, pero ellos no viven en Puerto Rico. Entonces, nos invita a nosotros a, vamos a buscar, ¿qué canciones salieron este año católicas de aquí de Puerto Rico? ¿Qué influencer de aquí de Puerto Rico nació este año y ha impactado mi vida? ¿Me entiendes? ¿Quién es un youtuber católico en Puerto Rico? Que los hay, hay que buscar, busquen, yo encontré, pero nosotros no contamos, pero busquen, busquen qué hay. Están escondidos, pero están. Sí, sí, yo creo que es cuestión de buscarlo, hay que buscarlo, pero están. Lo que pasa es que, a veces nos quedamos como que, pues, yo voy al mismo de siempre. Exacto, uno, uno ver que no sale en el feed y no sale a la tarea o que le sale alguien nuevo, ah, yo no sé quién es, pero mire, aventúrese. Ajá. Oye, y quería preguntar, perdón, yo no sé si van a seguir del tema, pero es que pensando acá posible alguna pregunta que alguien pregunte, ¿verdad? Yo, si por ejemplo, si yo no nomino a nadie, o sea, y si yo no tengo, no soy nominada, o sea, yo no soy una persona nominada, yo puedo, ¿qué yo puedo esperar de efectividad para mí? ¿O qué yo, yo puedo asistir? ¿Yo puedo, ¿cómo, cómo sería? Ese impacto para esas personas que no son nominadas. Pues mira, la, la realidad es que por, es una buena pregunta, porque hay, hay personas que el año pasado dicen, yo quería ir y no pude ir y qué sé yo, pero este año, se da la cuestión de que estamos en el COVID edition, entonces sabemos que si lo logramos hacer presencial, pues no podemos, no puede ir todo el mundo, sin embargo, nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, aquí, aquí, hay, 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 hay varios planes, y que consta que hay medidas salubristas, eh, poniéndose, ¿verdad? Eh, protocolo en este, en estos planes, quería, eh, ¿verdad? Decirte, llama, el año pasado, como el evento se hizo presencial, eh, esa gente que tú comentabas, pudo ir, porque regalamos taquilla, se, se hicieron unos, unos concursos, y unas cosas, o si teníamos unos espacios ya reservados y pensados para esas personas que, que, que son parte ya de nuestra comunidad, esos, esos que están ahí fiel, que nos escuchan, los top fans, teníamos, teníamos, ¿verdad? Un espacio para ellos, y si se hicieron varias cosas, este año, como menciona ya, Feth, como, pues la situación del COVID, no podemos decir todavía, no podemos chotear todavía, esto está, mira, esto, Sancho, esto es más secreto, no, el punto es que por, por la pandemia, pues, tenemos que tomar ciertas medidas, so, no todo el mundo puede ir como quisiéramos, ya, pues, si hay premios en el 2021, y, pues, ya no hay pandemia, pues, Sí, no, pero, algo, algo que, algo que sí queremos destacar, es que, los premios del año pasado, para recalcar, o sea, esta es la segunda edición, se pudieron grabar, entonces, no, quiero decirle que, definitivamente, estos años, este año se tienen que grabar los premios, así que, si usted no puede ir presencialmente, córalo con calma, ore por nosotros, pero usted va a poder ver lo que pasó allí, créame que va a poder ver lo que pasó allí, así que, eso es una, algo que usted no puede descartar, no, va a pasar, va a pasar algo que usted va a ver lo que pasó allí, así que, le pedimos a la gente que ore por nosotros, y ore por este, por este proyecto, claro, porque, definitivamente, estas cosas se logran, con oración, con oración y con acción, una cosa, no se puede ir de la otra, porque, tenemos que movernos a tantas cosas, a buscar, pues, quien nos ayude con, con esto, quien nos ayude con esto, quien nos auspice tal cosa, entre tantas cosas, porque esto es un evento que se da gratis, entonces, la gente puede, puede, ya darse cuenta, que es como que, ah, con razón, se hace falta, a los auspicios, a los muchachos, porque lo que están haciendo está bien, pero, quiero recalcarles nuevamente, si usted, no sabe de lo que estamos hablando, estamos hablando de los premios Influenzando 2020, que regresan en su segunda edición, ¿quiere saber un poquito más de esto? Pues, puede buscar este programa, en nuestras redes sociales, que voy a verlo desde el inicio, y para nominar, para nominar, tiene que entrar a www.influenzando.com, y, algo bien importante, es que el año pasado, tuvimos la participación, de Quique López, y de Río Squad, y de José Ito, que estuvo, con su stand-up comedy también, entonces, este año, hay sorpresas, hay sorpresas, gracias Alondra, hay sorpresas, Alondra sabe, porque yo me pongo ahí, a decir todo, como que, yo confío en la gente, que nos escucha, oíste, yo confío en ella, como que voy a hablar, hay sorpresas, solo digo, sí, hay muchas, muchas sorpresas, y, y lo más bonito, será, definitivamente, el poder ver a tantas personas, que, que hacen cosas, buenísimas, el año pasado, teníamos, como ese, ese lema, de, celebramos a la gente buena, ¿verdad? Basándonos también, en lo que, en la canción, en la canción de Quique, de Quique, así que, esa gente buena, este año, definitivamente, nos vamos a volver a encontrar, de la manera que sea, y, y tomando, las medidas que tengamos que tomar, para que podamos seguir hacia adelante, así que, seguir orando, yo creo que eso es bien fundamental, para que nosotros, podamos llegar, y continuar este proyecto, anhelamos, que sea, que haya un 2021, un 2022, 2023, hasta donde el señor diga, no voy a seguir haciendo, el año, porque imagínate, después de momentos me dicen, mira que tú dijiste, gastar 2024, hasta que el señor diga, hasta que el señor diga, definitivamente, pero, es un compromiso, que tenemos, como parte de nosotros, en el proyecto de Influenzand, es poder, llevarle a cabo estos premios, año tras año, y, y sabiendo que el señor nos acompaña, reconociendo que el señor nos acompaña, así que, si el señor nos acompaña, ¿por qué no, por qué no darle sin miedo? Como decimos a nosotros, darle sin miedo, y seguir hacia adelante, algo, que tenemos como, como parte de, de este proyecto, hay que seguir sin miedo, y sabiendo que el señor, es el que, el que nos acompaña, es el que, el que camina con nosotros, Alondra, para terminar, esta es la última pregunta, y, y te pregunto a ti, porque tú, tú, tuviste el año pasado, eh, a diferencia del año pasado, ¿qué podemos esperar de este año? Que yo puedo esperar. Exacto, que yo puedo esperar, Yama. Bueno, pues, el año pasado, al ser la primera vez, yo diría, que estábamos como, rompiendo el hielo, como, probando la agua, a ver cómo era la cosa, este año, yo siento que, que vamos a dar más, que vamos a, vamos a, como, innovar el evento, va a ser un evento, similar, al anterior, pero, definitivamente, ¿verdad? Por las condiciones, que estamos viviendo, va a ser totalmente diferente, y, como decía ahorita, van a haber muchas sorpresas, y lo más importante, es que va a ser, un evento de gran, gran, gran bendición, así que, recuerde nominar, a sus, favoritos, en, www.influenzando.com, una vez, el periodo de nominaciones, cierre, se va a estar, ¿verdad? notificando, estén pendientes, a nuestras redes sociales, porque, luego de este periodo, pronto, van a ser las votaciones, que esta es la parte, que todo el mundo quiere saber, ¿cuándo empiezan las votaciones? ¿Cómo se votan? Eso, pendiente a nuestras redes sociales, e influenzando, en Facebook, en Instagram, en todos lados, para que usted, sea el primero, en votar, por su favorito. Ahí está, gracias a Alondra, gracias a Yama, y gracias a ustedes, que, nos sintonizaron, otra semana más, como decía Alondra, nos busca en todas las redes sociales, como Influenzando, pero importante, hoy queremos que usted vaya, a www.influenzando.com, ahí es que queremos, que usted vaya hoy, para que se entere, de todas las nominaciones, y todas esas cosas, que, hay fotos, usted puede ver las fotos, de los premios pasados, entre otras cosas, así que, no se lo pierda, le pedimos que ore por nosotros, recuerda, que esta fue la conversación, que usted no tuvo, después de misa, y, a la gente de Radio Paz, de Católica Springfield, gracias por estar con nosotros, y que nuestra misión, es siempre, hacer viral a Jesús, hasta la próxima semana, y.